Ángel, ángel, ángel de ojos celestiales Llévame al cielo, paraíso de amor Ángel, quiero abrazarte, darte un beso Ángel, esta noche tal vez Si digo que te amo, sería extraño, ya lo sé Soy solo un humano, pero te esperaré Ángel, concédeme este sueño Bájate del cielo, ven y quédate aquí Ángel, darte un beso, ángel, esta noche tal vez Si digo que te amo, sería extraño, ya lo sé Ángel, soy solo un humano, pero te esperaré Ángel, concédeme este sueño Ángel, bájate del cielo, ven y quédate aquí Ángel, ángel Ángel, 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 ángel Ángel, 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 ángel